...un gusto conocerlos a todos. Mi nombre es Leandro Brito Peret, soy el director ejecutivo de la Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores. AFAT es una cámara que nuclea solamente a 8 empresas, pero estas 8 empresas tienen 11 plantas productivas distribuidas en la zona núcleo entre Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Es una cámara que se focaliza en lo que es la fabricación de maquinaria autopropulsada, fundamentalmente. Tenemos entre las 11 plantas alrededor de 600.000 metros cuadrados de superficie de abril, una capacidad instalada de alrededor de 12.000 tractores, 4.000 cosechadoras, 700 pulverizadoras. Y hoy entre todas las empresas brindamos empleo alrededor de 9.000 personas entre empleo directo y la red de distribución que abarca 700 comercios distribuidos en todo el país. La verdad que nosotros pensando en una ley marco, una ley de maquinaria agrícola, realmente la apoyamos fervientemente, hace mucho venimos conversando al respecto y nosotros entendemos que tener una ley de marco al desarrollo del negocio, el desarrollo competitivo del negocio, se redunda en beneficio de todos. Son empresas que están acostumbradas a competir y son empresas que están acostumbradas a competir en distintos marcos regulatorios, con lo cual apoyamos que existe una ley que defina esto. Después, entendiendo un poco y profundizando un poco en el estudio de los distintos proyectos de ley que hubo, entendemos que tal vez haya algunas áreas de mejora o algunos puntos que sería interesante profundizar atendiendo un poco al espíritu de la ley, entendiendo el espíritu de la ley de autopartismo, donde haciendo una comprensión integral de lo que es el desarrollo industrial argentino y el desarrollo de los proveedores argentinos, se establece un marco de gradualismo para ir creciendo a lo largo del tiempo en la integración local, tenemos que, atendiendo también la problemática de lo que es el sector específico de maquinaria agrícola, deberíamos acompañar ese concepto, ya le digo, desde el punto de vista conceptual de cómo ir logrando integrar cada vez más la maquinaria agrícola con contenido nacional. Plantear un esquema de un día para el otro, de determinado porcentaje, sí o no, entendemos que podría ser un poco desmotivante a la hora de seguir trabajando en la integración. En ese sentido, también haciendo una pequeña disquisición, entendemos bien la segmentación que se plantea entre maquinaria autopropulsada, maquinaria de arrastre y demás, sí, a nosotros nos gustaría profundizar un poco más, no es lo mismo un tractor de 50 caballos que un tractor de 400 caballos, no es lo mismo una cosechadora que una pulverizadora, el desarrollo tecnológico que tiene cada uno, las necesidades que tiene cada uno son distintas y tal vez ahí sería materia para trabajar un poquito más profundamente para ir entendiendo un poco la complejidad que implica producir, ya sea un tractor de 50 caballos como una cosechadora de grano o una cosechadora de algodón sería un sueño, pero ¿por qué no soñar? Entonces, bueno, en ese sentido nosotros planteamos, por un lado, ver un tema de gradualismo a la hora de poner objetivos, ya sea un gradualismo tanto para los incentivos como, por supuesto, un gradualismo hacia los objetivos, o sea, que vayan de la mano como se plantea en la ley de autopartismo que va creciendo a lo largo del tiempo, y dentro de ese gradualismo entender las diferencias que hay entre fabricar un tipo de máquina u otro tipo de máquina en el país. En este estudio que hicimos, también entendemos que cualquier fórmula de integración debe incentivar y fomentar las inversiones y la generación de empleo. Esto significa, por ejemplo, invertir hoy en una línea de producción para desarrollar un nuevo producto no estaría contemplado con el concepto de pieza sobre pieza, pero esa línea de producción generaría más empleo, generaría más desarrollo proveedor, generaría más economía, y entendemos que eso debe ser incentivado, debe ser motivado, debe ser contemplado a la hora de entender lo que es un producto nacional. No sé si se entiende el concepto, pero creo que nosotros tenemos que ir no solamente fomentando un eslabón, sino tratar de integrar todos los eslabones de la cadena desde el desarrollo del proveedor hasta la fábrica que sale de la línea de producción. Y después, puntualmente, sin extenderme mucho más, estos son los principales puntos que nosotros entendíamos en el estudio de esta ley, y desde ya estamos a disposición para trabajar en conjunto. Nosotros entendemos que el mundo de la maquinaria agrícola es muy grande, nos excede a nosotros como Cámara, junto con CAFMA, integramos todo o complementamos todo lo que es el mundo de la maquinaria, tenemos nuestra visión, muy focalizada también en nuestra especialidad, pero queremos aportar a esto porque entendemos que el desarrollo de este sector, desde el primer proveedor hasta el último fabricante de maquinaria, es estrategia para el país. Muchas gracias, y cualquier inquietud estoy a disposición. Muchas gracias.